Una pasada de plato, ya verás cuando lo prueben el sabor. Vamos a comenzar cortando un poquito de cebollino después para decorar el plato que tenemos aquí. Cogemos y cortamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encender nuestra sartén con nuestro termómetro. Vamos a agarrar. En este caso muy poquito nada más de aceite, un poco para que no se nos pegue. Esperamos a que esté bastante, bastante calentito. Lo que queremos es que selle, que se cree una capa, una película, ¿sabes? Para que quede ese doradito también, ese sabor tostadito del queso crujiente, pero por dentro que nos quede enterito, ¿sabes? Un poco fundido, pero que no se nos salga. Con un poquito de separación, obviamente, porque el queso va a empezar a fundirse, se va a empezar a salir un poquito la grasa hasta que se nos forme esa costrita. Vemos, obviamente, que empieza a tomar este color marroncito de la costra. Cuando lo tengamos, apagamos un momento la sartén. Y la cebolla la cortamos en brunoise. Es fácil. La cebolla va a ir un poco a gusto. La cebolla nos va a aportar mucha melosidad, mucha cremosidad y mucho sabor y jugo. Yo que soy bastante amante de la cebolla, bien pochadita, soy de las personas que opinan de que yo le meto buena cantidad de cebolla. Eso ya va un poquito a gusto de cómo le quieran meter, si más o menos. Ponemos un poquito más de aceite, vamos a esperar que caliente. Bueno, está a 250, nos vale bastante bien. Caliente, caliente. Vamos poniéndolo. Se va marcando. Ya digo, lo vamos marcando un poquito. Marcamos la cebollita. Ahora sí, ya que está marcado un poquito, agregamos un poquito de sal. Como hemos visto, nos va agarrando un poquito de color la cebollita. Es lo que queremos. Le hemos agregado muy, 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 muy poca cantidad de aceite, como hemos visto en la sartén, porque después vamos a introducir los trozos de bacon. Como sabemos, el bacon también es 100% grasa, proviene del cierdo. Entonces va a soltar muchísima más grasa y no es un plato que queramos que resulte excesivamente pesado. Entonces, es importante eso así, obviamente. Cuando lo estamos cocinando sin casi aceite, sin casi grasa, tenemos que estar mucho más pendientes, ¿sabes? Del elemento que metamos dentro para que no se nos queme. Como estamos viendo, está cogiendo ya bastante colorcito. Tiene bastante colorcito. Ahora mismo está a 140 grados. Cuando haya dorado un poquito, que ya vemos que está doradito, ¿sabes? Pues agregamos el bacon, que queremos que empiece a que dore un poquito, sobre todo, y a que no empiece a soltar esa grasita, que nos venga bien además, para que no se nos pegue la cebolla. Lo empecé a soltar grasa. Aquí está. Tenemos un poquito de orégano. Va muy bien para las pastas. A mí me gustan mucho las hierbas en la comida, en líneas generales. Nos aportan bastante. Entonces, le hemos agregado un poquito de orégano, ahorita al principio. Después le agregaremos, a lo mejor, un poquito más a la hora de terminar el plato. Son unos tomates cherry normales, de toda la vida, que vienen. Lo único que hacemos es cortarlos a la mitad. Al ser unos tomates cherry, obviamente, no los vaciamos. Bueno, no merece la pena vaciarlos. Si fueran con unos tomates grandes, sí, lo cortábamos en cuartos y le quitamos, lo despepitamos. Le quitamos la parte de dentro, el centro, para quitarle, sobre todo, donde va el jugo. En este caso no. Los ponemos en un bol, los colocamos con un poquito de sal. Puede ser sal maldon o un poquito de sal gruesa, ¿sabes? En este caso yo he utilizado también una sal un poco ahumada, ¿sabes? Para que le dé ese sabor ahumado. He hecho un aceite de albahaca ahumada, casero, que es albahaca, simplemente con aceite. Lo único que aparte le he agregado el puerro. La parte verde del puerro la limpio bien, la meto en el horno, la dejo básicamente que se queme, ¿sabes? Que coja esa... quemada, o sea, no es tostada, es quemada en este caso. Se tritura, te queda un polvillo, un polvo que nos recuerda mucho a las brasas, ¿sabes? Que tienen, entonces ese polvito, ¿sabes? Lo guardamos en un lado y cada vez que hago el aceite de albahaca, ¿sabes? Le agrego un polvo de ese polvo ahumado para que el aceite de albahaca coja sabores un poquito ahumados. Entonces, después va un poquito de especias a gusto. Le he agregado un poquito del albahaca ahumada, un poquito de orégano. Y después puede ir jugando con los sabores. Yo algunas veces le agrego un poquito de comino también. El comino a mí es una especie que me gusta muchísimo. Ponerle, le puedes agregar un poquito de pimienta. Y un poquito siempre de azúcar también para cortar la acidez del tomate. Entonces, se ponen a 140 grados en una bandeja con un papel de horno. Se meten a 140 grados, ¿sabes? Durante unos 40 minutos, una hora más o menos. Dependiendo del grado de deshidratación que le quieras dar, ¿no? Después lo puedes ir moviendo. Lo retiras, los guardamos en un tupper hasta que enfríe. Y ya digo, si es mucha cantidad la que hemos hecho, lo que podemos hacer es agregarle un poquito más de aceite, ¿sabes? Que lo cubra. Y aguantan básicamente. Es un tomate que nos sirve para pizzas, para bocadillos, para pastas, para arroces, para ensaladas, para lo que quieras. La verdad que es un arroz que queda, o sea, un tomate, perdón, que queda muy, muy, muy rico. Después tenemos aquí un poco de jugo de ternera, que también lo hemos traído porque es complicado hacerlo aquí en el momento. Es con huesos, verduras, una breza de verduras, tostándolos en el horno, en una olla muy grande, a reducción a fuego muy lento. ¿Sabes? Que nos puede tardar un par de días hasta conseguir una textura que queramos. Entonces lo tenemos ya casero, es hecho. En algunos sitios venden algo parecido, que se llama bobril, un sucedáneo, o están los caldos, que los podemos llegar a reducir un poco, comprando, no saben igual, pero bueno, es lo mismo. En este caso nosotros tenemos casero. Vamos a agregarle un poquito ahora mismo acá. Para que empiece a coger el sabor, solo un poquito. Después en el plato le vamos a agregar más. Ahí está, simplemente. Vamos a apagar el fuego. Vamos a hacer por aquí, chicos. A ver, con ponerle un poquito de cariño, amor. Una vez que los tenemos bastante cocinaditos, están bastante caramelizados, retiramos. Colocamos aquí para dejar mientras tanto. Como todo va a ser, todo lo que vamos a cocinar va a ser para el mismo plato, ¿sabes? No le vamos a limpiar la sartén, en este caso, porque los jugos aquí que han soltado el bacon, de la cebolla caramelizada que todavía queda aquí, nos va a ir muy bien con los sabores cuando vayamos ahorita mismo a dorar la pasta, los gnocchi, porque va a ir, al final se va a unir todo y va a estar dentro del mismo plato. Volvemos a encender, a que esté al 5. Voy a retirar un poquito. Un poquito de fuego. Tal suelo es comer como gominolas. Una vez que queden crujientitos, a mí me gusta ir comiéndolos porque la verdad es que es muy, muy, muy rico. Los tenemos. Los estamos colocando. Ahora sí tenemos que dejar que se vaya marcando. Cuando veamos que esté doradito, está a 200 grados. Ahorita a lo mejor bajará un poquito. Normal, como hemos dicho. Entonces, en un primer momento no movemos mucho. Dejamos que se marquen los gnocchis que estén aquí con el calor que tenían. Si empezamos a moverlo, volvemos a... Agregamos frío, ¿sabes? Aire frío a la sartén. Lo que hace que baje más la temperatura y que cueste más marcarlos. Entonces, en un principio, dejamos así para que se vaya marcando. Mientras se van dorando un poquito por ahí, Obviamente, si tuviéramos una neverita, podríamos meter los quesos una vez que lo hemos marcado, meterlos un poquito en la nevera para que se pongan duritos a la hora de cortar, para que no se nos deshagan y queden más uniformes. En este caso... Vamos a ver. Vamos a cortarlo. Vamos a ir moviendo un poquitito. Exactamente, nos vamos moviendo. Perfecto. Si hiciera falta, vamos a agregarle un poquito más de aceite. Obviamente, como no están cocidos, va a absorber un poquito la grasita. No mucho, recuerden que tenemos todos estos ingredientes que contienen también ya bastante grasilla. Vamos a agregar un poquito más de aceite para que dore. En este caso, esto es un poquito lo que queremos conseguir, ¿sabes? Que lo tenemos aquí, este doradito de gnocchi, ¿sabes? Vamos teniendo. Apagamos un momentito. Lo tenemos así. Depositamos acá. Ahora sí, vamos ahí. Tenemos casi todos los componentes, o todos los componentes, mejor dicho, del plato. Esto, vamos a poner un poquito. Esta salsita. Lo tenemos a 180, la sartén. De nuevo. En este caso, no vamos a esperar mucho más, porque ya está caliente la cebolla. Si lo tuviéramos en nevera, porque hemos hecho gran cantidad, pues esperamos a que se caliente antes de volver a agregar los gnocchi. En este caso, como ya los tenemos calientes y los gnocchi también están calentitos, los vamos a agregar. Para hacer un emplataje bonito, vamos a usar más o menos la mitad de los gnocchi, un poquito más. Con más jugo de ternera. Tenemos un poquito de soja. Le podemos agregar un pelín de soja, que por gusto a mí me da, y nos va a aportar para que esté... Vamos a aportar un poquito más de color. Y un poquito de sabor. Bajamos el fueguito, que esté eso, a unos 129, 130 grados, como lo tenemos. Ahora ya, como todo está caliente, lo que queremos aquí es que se unen los sabores, que se unan todos. Este es un sentido bastante importante para que nos despierte, como hemos dicho. Suelo colocar un poquito más de orégano para acá. Soy muy amante del orégano y la albahaca, la verdad, de las especies en general, pero bueno, para el caso de las pastas del orégano y la albahaca, soy bastante amante. Apagamos. Un plato, como hemos dicho, ya está listo. Es súper sencillo de hacer. Aunque caiga un poco desordenado, siempre comenzamos partiendo del centro, ¿sabes? A la hora de emplatar. Hacia los bordes. Que vaya cayendo un poquito. Aquí, que tenemos más o menos la mitad puesta, podríamos parar un poquito. Coger unos tomates para ir poniéndole por capas. Ir colocándole unos tomatitos. Esto es importante cuando lo vayamos a emplatar, ¿sabes? Si lo hacemos así por capa, porque si ponemos todos los tomates nada más por arriba, ¿sabes? Una vez que nos los comemos en la parte de arriba, ya después nos quedamos sin nada por debajo, ¿sabes? Entonces es importante cuando hagamos esto que lo hagamos por capa. Los tomates también es un poquito a gusto, obviamente. Puedes ponerle más o menos cantidad. Para mí, la verdad, que suena una pasada el sabor que tienen. Parmesano que tenemos. Nos va a dar color, nos va a dar mucho con el plato negro. Nos ayuda bastante. Si fuera un secreto. Nos ayuda un poquito a limpiar esas manchas, esas gotitas que nos hayan podido quedar por el resto del plato. Tenemos el queso de cabra. El queso de cabra lo vamos a poner diseminado por el platito. Aquí es donde decíamos, ¿no? Que si tuviéramos las hojitas de albahaca sería un puntazo por el color, lo aromático, ¿sabes? Lo tenemos, ponemos un poquito de cebollino para que coja también ese sabor. Cebollino también es una especie que da bastante bien porque tiene un sabor un poquito entre cebolla y ajo. Entonces nos da ese sabor un poquito también a ajo suave, ese frescor, ¿no? Y obviamente visualmente el color nos ayuda y nos aporta muchísimo. Un plato. Que tendríamos aquí acabado.